Buenas a todos, esta semana os traigo una nueva receta Vamos a hacer un ramen, un ramen a mi estilo Porque he visto 20.000 recetas y el ramen que más me gusta pues es el que le he montado yo ¿Y qué necesitamos para hacer esta receta? Lo primero, una cámara Y desaparece Después, los ingredientes que vamos a necesitar son Un pepino Ah no, la verdad Rebobinamos Un calabacín Cebolleta Puerro Y apio Un poquito de salsa de soja Vinillo Champiñones Filetaco Nutes de arroz para la pasta, para hacer lo que es el ramen Los nuggets Un huevo, que ahora vamos a explicar cómo se hace Caldo de pollo Bueno, vamos a explicar paso a paso cómo se hace la receta Cómo funciona Vale, creo que estaba haciendo sin grabar No había hecho así Para el huevo ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner a hervir el agua A tope de power Y ponemos a que hierva el agua Una vez que hierva le echaremos el huevo El agua ya está hirviendo Vamos a meterle el huevo Cinco minutos Así que con cuidado Metemos el huevo Así que va uno Van dos Lo damos cinco minutos, seis minutos Para que se vaya haciendo Y luego lo sacamos y lo metemos en agua Súper fría Ponemos en agua muy fría, como hemos dicho Los dos huevos Vamos a empezar a cortar la verdura ¿Preparado? A lío Cortamos el calabacín Importante, si todavía no te has suscrito al canal Lo que tienes que hacer es Darle al botón rojo y suscribirse ¿A qué esperas? Puesto fuera Vale, lo que vamos a hacer es cortarlo en dados Así que cortamos por aquí Rodajas Y después haremos lo que son los datos Si no, un gato Eso es porque está en el cielo Los gatos de cielo son agullados ¿Qué va a cortar el dado? Te iba a dar un super consejito ¿Qué? ¿Qué es lo que hago cuando lo voy a cortar en dado? Es que no me quiero meter En plan, mira Está el tubo, ¿no? Tú estás cortando así No, pues yo lo que hago Es una roja aquí y otra aquí Y ahora hago tiquitiqui ¿Se le dais? Sí, sí, se le dais A la próxima La cebolleta Por aquí Por aquí Y por aquí El puerro La quitamos por aquí Cortamos Y le quitamos dos capitas Una y dos Lo que vamos a hacer es cortar en cuarto los champiñones Bueno, más que en cuarto Lo vamos a cortar por la mitad Cortamos la piel Una vez tengamos todo cortado Echamos los ingredientes A la olla Echamos el aceite Salabacín Los champiñones El apio Y removemos un poquito Empieza a mancharle La soja Bien de soja Bien de salsa Le echamos El vinillo Ponemos el huevo Para que coja un poquito de color También le vamos a echar Un poquito de agua Echamos Echamos El puerro Para los videos Ponemos Agua a hervir Le echamos Los noodles Y los dejamos Unos tres minutitos Ponemos a calentar La sartén Y le damos un poquito Como aceite Y empezamos A echar La carne La carne Tiene que serse Durante muy poco tiempo Le damos la vuelta Cogemos la carne Y La echamos Que se siga Haciendo un poquito más Pero esta vez Con la salsa de soja Y con el resto De verdurita Echamos Jengibre Espolvoreamos Y tapamos Le echamos El caldo de pollo Y ponemos A calentarlo Sacamos Los huevos Un huevo por aquí Y otro huevo Por aquí La carne Y con la verdura Lo que hacemos Es Colar El caldito Y apartar Ahora después Lo que es la verdura Vale Lo que vamos a hacer Para decorar Es cortar El puerro Cogemos Los fideos Echamos Los fideos Los noodles Le echamos Un poquito Del caldo De las hojas Y el vino Seguimos Con El caldo De pollo Y empezamos A decorar Un poquito De puerro Por aquí Verduritas El puerro El huevo Y la carne Por último Darle Un toque más Unos ramiñetes De soja Y este sería El resultado Del ramen Y vamos a ver Cómo se ve El huevo Que creo Que se ha hecho Demasiado Efectivamente El huevo No ha sabido Como queríamos Pero bueno Nos vale Bueno chicos Ya está todo hecho Aquí tenemos Nuestro ramen Ya solo te queda A ti probarlo Hacerlo Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Vamos a pasar A probarlo A ver Qué te hace Venga Sí Cuchara Tenedora Cogemos Mmm Buenísimo Está bueno Se lo puede Se lo bueno Muy bueno Así que Tienes que probarlo Teo Teo Yo incluso I'll be the roundabout The words will make you out and out I'll spend the day Yo Yo